Bajamos el precio a... Pues igual que antes, de casi 1000 euros a 183 euros. Mirad que tamaño, plata maciza, plata de primera ley. Tenemos esta prasiolita, bueno es una piedra con una dureza de un 7 en la escala de Moss y recordamos que es un mineral precioso de color prasio, que de ahí viene el verde. Cuando obtenemos amatista de un tono violeta, medio, con puntas semitransparentes y la calentamos, se convierte en este color verde. La amatista violeta que viene del cuarzo incolor, o recordad las puntas que caben en violeta, cuando se encuentran así, se calientan, se encuentra este color verde. Se descubrió de una manera fortuita, ¿sabéis cómo se descubrió este color verde? Pues un obrero en la mina, pues como tenían ese color entre un violeta medio, tirando transparente, como son colores que a veces no sirven para hacer joyas, lo utilizó para hacer como un tipo de chimenea para calentarse su comida y una vez hizo eso, cuando acabó, vio que se cogió ese color verde, esa piedra. Así que así se descubrió, ni siquiera se sabía que se podía conseguir este color. Así que recordamos que pertenece a la familia de los cuarzos y según la cantidad de hierro que contenga, puede variar el color más o menos intenso, incluso cambiar de color. Mirad, la amatista, cuando no tiene un color muy intenso y se calienta a 450 grados, se vuelve color amarillo y de ahí sale el citrón. ¿Vale? O sea que, recordad que la praciolita también viene de la misma familia, pero en verde. También sabéis que la amatista, recordad que sometida a irradiaciones, puede incluso volver a su color inicial cuando lo calentamos. ¡Guau! ¡Qué cositas más interesantes estamos viendo! 183 euros nada más y una última oportunidad para este colgante. Esta piedra se conoce desde hace miles de años y en el antiguo Egipto se utilizaba para crear joyas, sellos personales y tallas. Bueno, mirad chicos, ahí tenemos un poquito de presentación. Vemos esa piedra, praciolita, fijaros qué intensidades tiene diferentes de verde, ¿vale? Más claro, más oscuro, el interior de la roca. Mirad, porque así aparecen cuando se cortan esas rocas y pueden coger colores verdes más o menos intensos. Es impresionante, ¿eh? Que cogen y tallan las rocas a mano. ¿Lo sabías eso? Pues todas las rocas están talladas a mano. Bueno, mirad, porque ahí tenemos ese, bueno, pues ese yacimiento que se encontró en Brasil también, ahí en la esquinita de abajo. Pues tenemos más yacimientos, pero siempre hay que ver el origen de cada una de esas piedras. Ahí tenéis esos países donde se fueron encontradas. Bueno, pues mirad, ahí tenemos la parte de roca que hemos visto cortada interna, que se veía un tono más claro, más blanco, más blanquecino. Pues ahí lo tenéis cortado a mano. Fijaros que parece hielo, ¿eh? Da ganas de comerse de todo. ¡Guau! Mirad qué color impresionante. Pues ahí puede variar esos verdes de la prasiolita. No me digáis que no es alucinante cómo pueden cambiar estos colores, ¿eh? Eso es una roca. Parece un coche. Mirad qué formas raras podemos sacar incluso de las rocas, como hacíamos con las nubes, ¿no? Cuando éramos pequeños. Bueno, solo nos queda un colgante, chicos. Tenemos, fíjate qué bonito es. Mirad que acaba de... Mirad, ¿habéis visto el borde que tiene aquí? Y ahí no lo tiene. Tiene un diseño muy exclusivo, ¿eh? Bueno, enhorabuena. Tenemos que seguir. El colgante tiene casi 20 kilates de piedra natural. Bueno, ¿qué tenemos ahora por aquí? Vamos a más cositas. Vale. Colgante este de aquí. Vale. Pues saltamos. Si es que no nos da tiempo a enseñaros todo, chicos. Vale, ¿qué tenemos más? Tenemos ahora mismo un colgante con un tamaño bastante importante. Mirad qué grande es ese cristal ahora mismo. Este cuarzo que se llama prasiolita, que es como un cuarzo tirando a verde. Vale, que viene también de esa piedra amatista. Es como una amatista verde en vez de violeta, podríamos decir. Vale. Vamos a ver este precio, si os parece. Muy importante, a ver a cuánto vamos a bajar todo esto. Y bueno, el precio inicial ya está más bajo. Así que vamos a ver. Bueno, de 659 a 130,07. Pero... ¡Ay, que sí! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué tenemos sorpresas para vosotros hoy con esta piedra? Tenemos pendientes gratis. Mirad, chicas. Pendientes gratis y... Anillo también totalmente gratis. ¡Guau, guau! Mirad todo lo que tenemos ahora mismo. Colgante por 130 euros si os lleváis. El anillo y los pendientes a juego totalmente gratis. Así que ya sí que podéis aprovechar y marcar el teléfono 91-155-9455. Dos oportunidades nada más nos queda. Fijaros porque tenemos 15,27 kilates en total, ¿eh? Los pendientes, el colgante y el anillo. ¡Guau! Bueno, tenemos dos prasiolitas de un tamaño y otras dos de otro tamaño diferente. Vale, porque estas dos son iguales y estas dos son iguales, ¿vale? Cuatro prasiolitas que vienen de Brasil. Vale, que ahí se encontró esta piedra. Y, ¿qué más, qué más? Tenemos 99 piezas fabricadas en todo el mundo. ¿15 kilates? ¡Guau! Y 9,34 gramos de plata esterlina en las tres joyas. Y, ¡oh, oh! Solo una persona que se puede llevar este conjunto ahora mismo. Tenéis anillo y pendientes, chicos, totalmente gratis. Por 130 euros os lleváis colgante, pendientes y anillo. ¡Uy, uy, uy! Solo una persona, así que decide rápidamente. Oye, si queréis puedo decir el tema de energías de esta prasiolita, ¿eh? Que no es ni de la matista ni del cuarzo. La prasiolita, esta matista verde, tiene su propia energía y sus propias propiedades. ¡Qué bien dicho, eh! Ahora mismo os las voy a contar. Dejamos el código, podéis seguir llamando. Pero ahora, bueno, sí, sigue en líneas, estás llamando, ¿eh? Tenemos, ¿qué tenemos por aquí? ¡El anillo de la promoción! Este cacho de anillo, así lo voy a decir ya, porque es impresionante. Mirad qué tamaño, tiene seis quilates, solo el anillo. Seis quilates de prasiolita y topacios en blanco. Tiene 24 alrededor y un tamaño de 12 por 12 milímetros, esta prasiolita que viene de Brasil. Un peso de casi 5 gramos y ahí tenéis, este certificado auténtico. Atención, porque es la promo, ¿eh? Promo de esta joya, promo de esta piedra. De 409, solo dos personas, pero lo vamos a bajar a... ¡Os he dicho que era la promoción! Aprovechar esa bajada del precio, 81,47 por este tamaño de anillo. ¡Mira qué bonito! A mí que me encantan grandes así en la mano, ¿eh? Imaginaros esto puesto, mirad qué brillo, qué lujo con todos estos topacios incorporados. Ya os he dicho siempre que los topacios simulan un poquito el diamante. Cuantas más piedras en blanco tengan, más de lujo se puede ver todavía. ¡Uy, uy, uy! Que solo es que solo hemos puesto dos, ¿vale? Solo nos queda uno y si queréis todo el tema de energías de esta prasiolita, os voy a decir, chicas, que esta piedra facilita la visualización, es guardiana de los secretos del tiempo y como cuarzo, pues, posee un intenso poder curativo. Sí, sí. Tiene una intensa conexión con la tierra, también es especialmente conocida por mejorar el proceso fotosintético de las plantas en general. Bueno, pues, a lo mejor por ese tono en verde, ¿no? También comparte algunos de los atributos de la aventurina verde, como la capacidad de abrir y estabilizar el chakra corazón. Pero, da igual si se ha acabado, solo dos anillos y se han agotado, chicos. ¿Y ahora qué? No pasa nada. Tenemos otro anillo tan bonito por aquí que ya va a venir, ya va a venir. ¡Osh! ¿Qué tiene por aquí? No sé qué es y... ¡Mira qué tiene en verde! ¡Guau! Tenemos... Granate Zaborita, que se llama. ¡Guau! Bueno, recordamos que el granate, ayer lo vimos, ¿eh? Que el granate no tiene por qué ser rojo, oscuro, que estamos acostumbrados. El granate se encuentra en varios colores. Ahí tenemos este granate con dureza de 7 en la escala de Moss en color verde y que le hace juego totalmente con esa praciolita en verde. ¡Guau! Aprovechar que tenemos 6 kilates de anillo y... ¡Pum, pum, pum! ¡Uy, uy, 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 uy! Oye, pues puede ser otro anillo de la promoción, porque tiene casi el mismo precio que el anterior. Pues fijaros aquí en persona, ¡qué maravilla de anillo! Casi que me gusta más que el otro. Solo con este detalle que tiene, acompañando estos cristalitos, estas piedras naturales, granate con praciolita. Mira el tamaño de la piedra inicial. ¡12 por 10 milímetros! Es lo que mide esa... Pero es que mira qué transparencia, qué brillo, qué bonita piedra tenemos ahora mismo que proviene del cuarzo. Recordad que el cuarzo siempre se ve en ese tono tan transparente. La amatista también viene del cuarzo, pero recordad el color como es. No es nada opaco. Siempre tienen esta variedad de colores, pero en un cristal bastante translúcido, transparente. Chicos, solo dos anillos a 82,47. Y os sigo diciendo que esta piedra tiene muchas propiedades. Tiene también ser un gran transmutador de energía negativa. Esta piedra también es inspiradora de la creatividad desde lo más profundo. Nos permite revelar los verdaderos deseos de nuestro corazón a partir de las obras que creamos. ¡Un anillo menos! Y también en forma, en tipo de salud, ayuda al sistema endocrino y a las enfermedades de pecho. Bueno, tenéis que creer, de verdad, en todo el tema de energías. Y solo digo que incluso esta praciolita, hay algunas que vienen naturales de color, pero la mayoría están tratadas, aunque sean naturales. Esta, sobre todo, se calienta y se vuelve de este color. Así que, solo pensarlo bien, chicos. A mí me alucinan muchas cosas del planeta Tierra. Pero solo pensando que un mineral, cambia de color por calentarlo, no me digáis que no tiene que tener un poder mágico. Bueno, ¿qué es esto? Tenemos una promo nueva. Vamos a ver qué es, no sé qué piedra será. Ya no me fío, te seguimos. ¿Te la asiolita? Sí, ahí tenemos. ¡Jesus! Pero es que mira cómo se ve la punta. ¡Guau! Se parece un diamante de este tamaño. Bueno, vamos a verlo. Mejor que yo aquí me hago mis visualizaciones, pero tenéis que verlo vosotros. ¡Mira qué culgante! Pero es que no, lo que estaba viendo era esto, chicas. Mirad la punta donde llega. Hasta ahí abajo. No se corta a rande aquí para ahorrar. No, 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 no. Fijaros que tiene forma de diamante natural con la punta hasta abajo. Es el culet que se le ve. No me digáis, mirad, qué tamaño de perfil, qué roca más grande tenemos aquí, qué mineral. Y vamos a bajar el precio. 57,27 euros. Oye, espera, no, no, no te muevas. Mira. ¡Qué cosa más bonita! Mira, mira qué brillo. Es que parece un diamante también, esta prasiolita. Mirad qué bonito, qué elegante queda. Este color con la piel. No me digáis que no brilla. Mira cómo brilla este colgante ahora mismo. Parece un diamante. Un diamante en vez de achampanado en tono verde. Qué bonito es, ¿eh? Bueno, aquí lo tenemos. Solo cuatro en toda España os podéis llevar este colgante. Es que tiene un peso. Os lo voy a decir ahora mismo. Tiene un tamaño bastante grande. Tiene seis quilates. Seis quilates de piedra natural. Y 1,36 gramos. Que es que el gramo no es de la piedra. Es simplemente de la plata. Vale, mira qué luz en este vídeo. Fíjate que nos quedan muy poquitas unidades. Solo dos. Y el tiempo va pasando, chicos y chicas. Hay que aprovechar este momento. Topacio en blanco también tiene sus propiedades. Y sus energías. Todas las piedras que tenéis aquí ahora mismo. Todas tienen sus energías. Bueno, porque solo nos queda una. ¡Oh, oh! Vamos, chicos. Un colgante nada más. Si es que mirad el peso que tiene, el tamaño que tiene por dentro. El pico. Mirad que acaban puntas. ¿Veis la punta, no? Mira qué tamaño de piedra tenemos aquí ahora mismo. Solo queda un colgante. Y que van a venir más cositas. ¡Wow! Que ya estoy viendo más cosas. Venga, quedan poquitas, ¿eh? Poquitas joyas para terminar. Así que daros prisa. Ah, este es el de la promo. Ya lo he visto. Pero va a ser el último. ¡Oh, oh! Se acaba ya. Apuntad el código. Vamos, chicos. Código que tenéis ahí. Podéis conseguirlo en cualquier momento. Pero ahora vamos a ver... Un anillo. ¿Qué nos encantan los anillos? A mí me encantan. A mí lo que más me gusta de las joyas son los anillos y los pendientes. Vamos a ver otro. ¿Qué tiene por aquí? ¿Topacios o circones? Vamos a ver. Seguimos con esta praciolita. Este cuarzo guamatista en verde. Mirad qué transparencia. Seguimos con este brillo impresionante. Mira. Vale. Pues vamos a ver esa información. Topacios. Tenemos topacios y 4,44 kilates de piedra natural. Mira cómo queda esto puesto. ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡56 con 58! ¡Madre mía! Ya no puedo ni gritar, ¿eh? Mirad qué precio final de los más bajos que estamos viendo hoy. Un anillo con praciolita y topacios en blanco. Solo tenemos 3. Por 56 con 58. Recordad que esta piedra viene del cuarzo. Que para conseguir este color hay que calentar la piedra. Dependiendo a qué temperatura se puede volver de color amarillenta, anaranjano o verde incluso. Como esta que estamos viendo aquí. Así que aprovecha porque tenemos muchas propiedades como siempre. Y esta piedra se puede encontrar en Alemania, Australia, en Zambia, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, en la India, en Sri Lanka, también en Bolivia, incluso Argentina, Túnez y en España. Vamos, atención porque tenemos aquí más cositas y tenemos White Lady. Vale, sorpresitas que vienen de camino. ¡Uy! ¡Oh, oh! Último anillo. Última posibilidad que tenéis ahora mismo para marcar ese teléfono. Último anillo a este precio tan bajo, chicas. ¡Chicas! 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 Anillo con 4,44 kilates, un peso de 3,56 gramos y mirad qué espectáculo, qué tamaño. ¡Enhorabuena! ¡Seguimos! Collar, con un collar, ajá, pero, 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 que de cosas, madre mía, a ver si nos da tiempo de enseñar todo. ¡Pero! ¿Cuántos kilates tiene este collar? Os voy a decir ahora mismo, porque aquí no está. ¡Ay, no tengo tarjeta aquí, no! ¿Cien? ¿Qué? ¡Cien kilates! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! ¡Mamma mía! Mirad, porque tenemos cien kilates de piedra prasolita totalmente natural. Bueno, es la joya con más kilates que tenemos hoy aquí. Así que aprovechar este momento, porque tantos kilates no los vamos a encontrar. Vamos a encontrar más aquí ahora mismo. Vale. Uy, 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 preparados, porque de doscientos cincuenta y nueve, cien kilates vamos a bajar a... ¡50 euros! Esperad un momento. Esto sí que me lo tengo que poner. Mirad qué preciosidad, porque la Black Lady tan clarito no llama la atención. Mirad qué cosa más bonita. No me digáis que no luce esto, incluso en verano si estáis morenas, chicas, no me digáis que no merece la pena llevaros un collar de cien kilates. Recordad que cuando más kilates tengáis una piedra, mucha más energía podrá recoger. ¡Sí, sí! Solo cuatro, mirad qué transparencia en ese color verde que tiene esta praciolita. Y se nos acaba el tiempo de programa también. Más de doscientos euros de descuento. Solo aquí, en Joyas Televisión, podéis encontrar estos precios tan bajos, que luego todo vuelve a su precio inicial. Recordadlo, mira qué collar más bonito. La verdad que te pega con bastantes cosas, eh. Aunque sea verde, como tiene esta transparencia, este brillo tan bonito, pues al final te pega con muchos colores. No es un verde muy fuerte para combinarlo con poquitas cosas. Dos collares con cien kilates nos quedan. Mirad que se han hecho 102 piezas en todo el mundo. Son ediciones muy limitadas todas las joyas. Esta praciolita sigue con ese origen de Brasil. Y aquí tenéis cien kilates. Cien kilates de colgante de Brasil. Ahí tenéis todo. Los gramos, las unidades que se han fabricado. Fijaros, todo esto os lo vamos a entregar totalmente gratis, sin ningún tipo de coste adicional. Y... ¡Oh, oh! Último colgante que nos queda, chicos. Mirad que bonito. No me lo dejo puesto porque no me lo he adaptado y se me va a caer. Vale, vale. Pues seguimos con más cositas. Todavía podéis llevaros... Ya estoy colgando, a ver si me aguanta. Pero... ¡Venga! ¿Queréis hacer conjuntos? Este sí me gusta, eh. Mirad qué diseño tiene. Totalmente liso. Porque este anillo es para llevar todos los días. Totalmente liso. Hasta aquí no tiene tanto brillo. Que sea más de lujo. Así que no tenemos tiempo. Vamos a bajar ya. ¿Qué? ¿Cuánto? ¡Bum! Baja. ¡Ya andras! ¡Ay! ¡Qué precio más bajo! ¡Yo quiero uno! Me encanta este anillo, chicas. Mirad qué tamaño, qué piedra y qué cortes tiene encima de la piedra. También estáis viendo esos cortes cuadraditos. Ahí arriba. Mirad cómo han tallado esa piedra. Recordad que dependiendo cómo la tallen, puede coger unos brillos diferentes a otros. Así que ahí lo tenéis en pantalla ahora mismo. Con todo ese diseño de cortes de cuadraditos ahí encima. He engastado con plata esterlina con cuatro puntas. Aquí lo estamos viendo. Y mirad qué anillo de plata. Mirad este diseño que tiene. Aquí justo. Os tengo que enseñar todo. Mirad qué chulo. Tiene aquí tipo flores como, no sé, ¿no? Como ahí tiras de hierbas o de flores. Y aquí también. Por delante y por detrás. ¿Vale? Así que eso le hace un toque más especial al anillo. Mirad, ahí lo tenéis en pantalla. En pantalla de 249 hemos bajado a 48,50. Y solo... ¡Oh, oh! Un anillo nos queda. Solo uno con tres quilates. Un peso de 3,45 gramos de plata. Y... Solo queda última oportunidad. Ahora mismo. Chicos, se nos acaba el tiempo. Nos quedan menos de 10 minutos. Bueno. Se acaba el tiempo. Enhorabuena. Todavía nos queda un anillo. Mira qué bonito de lejos. Mira. Pero ahora... Pero ahora... Perdón. Mirad esto. Porque ha llegado el momento... De ver la promoción del día. Vamos. Atención. Mira qué bonito. Pero ¿sabes qué? Uy. Espérate que me quedo aquí. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos que tenemos este anillo. Chicas, no os asustéis porque no es oro. Tenemos plata igualmente, plata maciza, pero con un baño por encima de oro. Así que el material macizo de dentro sigue siendo plata esterlina con este bañito de oro por encima para que, oye, tengáis algo con un toque dorado en vez de plateado, ¿no? Vale. Promoción. Cinco kilates de piedra y... Siempre en nuestra promoción hacemos el mejor precio. No quiero verlo. No quiero verlo. ¿Qué? Cuarenta y siete euros por este tamaño de anillo. Ahí lo estamos viendo. Por este anillo con cinco kilates. Bueno, chicas, ¿sabes qué? Que tenemos muy poquito tiempo. Así que... Cuarenta y siete euros por este anillo. Solo cuatro oportunidades para marcar ahora el noventa y uno. Ciento cincuenta y cinco. Noventa y cuatro cincuenta y cinco. Mira qué bonito. Tiene un toque más antiguo, ¿no? Podríamos decir. Mirad la forma. No es oro. Sigue siendo plata maciza, pero con un baño de oro. No hay más anillos. No hay más de nada. Estamos a punto de irnos. Así que solo tenéis que marcar ese teléfono si queréis conseguir este anillo ahora mismo. Vamos. Alguien ya se ha llevado un anillo. Nos quedan otros dos. Tres, perdón. De doscientos treinta y nueve. A cuarenta y siete euros. Precio final por este tamaño de anillo. Y, uy, 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 solo dos. Tenemos este anillo. Mirad qué se llama. Es por el baño de oro que tiene la plata esterlina. Con cinco kilates y tres coma veintiséis gramos de plata esterlina. Oh, oh, chicos. Se acaba el tiempo y se acaba este anillo. Nos queda solo uno. Último anillo nada más. Con ese precio final de cuarenta y siete con cero siete. Uno de los precios más bajos que hemos visto aquí en pantalla. Vamos. Ahí tenéis el teléfono totalmente gratuito. Que no hay riesgo absolutamente de nada. Treinta días de garantía de devolución, recordad. Y que se paga todo contra reembolso. Última oportunidad para esta promoción. Con los mejores precios que podemos hacer aquí en pantalla. Uy, uy, uy. Podéis seguir en el teléfono. Podéis seguir llamando con los códigos que aparecen en pantalla. Pero antes de irnos, vamos a ver el último producto de hoy. Última joya. Con esta prasiolita seguimos. Mira qué tamaño de colgante. ¡Guau! Mirad qué tenemos aquí. Que lo quiero ver por debajo. Ahí tenemos. Uy, uy, uy. ¿Qué? Solo cuatro piezas y... ¡JESUS! ¿Qué precio más bajo antes de irnos? De 139 euros a 27,63. András. Cuatro últimas personas que pueden llamar ahora mismo al 91. No, 155,94. 55 de 139 a 27,63. Es que me va dando el aire aquí. Y lo voy notando. Vamos. Mira qué brillo. Mira, mira, mira. Mira esto. Es que parece diamante también, ¿eh? Qué impresionante la de piedras diferentes que hay ahora mismo. Tenemos solo... Uy, uy, uy. Que todavía nos queda un anillo. Todavía nos queda un anillo como el que acabamos de ver en pantalla. Así que ya sabéis que podéis seguir llamando por el anillo de la promoción y por este coligante. Solo 27,63 euros con esta fraciolita totalmente natural y plata esterlina. Chicos, 27 euros y tenemos tres kilates. Bueno, ya me tengo que ir. Enhorabuena a todos. Espero que os haya gustado lo de hoy. Y nos vemos mañana también. ¡Hasta luego!